¡Suscríbete al canal! Y yo, yo soy el artista que todos critican, yo soy el artista que se forza mal Yo soy el artista de toda la gente, yo soy el artista que le gusta cantar Yo soy el artista de toda la gente, yo soy el artista que le gusta cantar Pero no comprendo por qué de mí hablas mal Yo gozo mi vida, lo que hago es beber y gozar Si me tomo un trago, lo pago, para eso trabajo Y si me emborracho, me canto, eso es lo bacano Yo soy el artista que todos critican, yo soy el artista que se forza mal Yo soy el artista de toda la gente, yo soy el artista que le gusta cantar Yo soy el artista de toda la gente, yo soy el artista que le gusta cantar Oye, 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 oye Y esta es mucha fabrosura del internacional Ronald Romero R.R. Oye, Luciana, la consentida de mi compadre Leonardo Osorio, en San Marco Para mi compañera de mil batallas, romar y guerra, como te quiero Y yo, yo soy el cantante de toda la gente, yo soy el que quieren y es que prefieren Yo soy la locura de todo mi pueblo, cuando hay una fiesta yo llego y la aprendo No busco pelea, yo si me la gozo, y con mis amigos la paso sabroso Pero no comprendo por qué de mí hablan mal Si lo más sabroso del mundo es beber y gozar Si bailo con ella o aquella, ¿cuál es el problema? Si lo más bonito en la fiesta son las mujeres buenas Yo, 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 yo Yo soy el artista que todos critican Yo soy el artista que se porta mal Yo soy el artista de toda la gente Yo soy el artista que le gusta cantar Yo soy el artista de toda la gente Yo soy el artista que le gusta cantar Moisés es Tonito Nero en la mojada, que sonido en MB Estudio, ese soy yo, el artista.